Para que amenicemos este video A ver, empecemos de la nada ¿Por qué hoy youtuber tiene la pared llena de fotos de niñas? Necesito contexto, respuestas, sentido de la vida O sea, literalmente es este Literalmente es este Lo tengo, no lo tengo descargado Y en la play lo borré A mí me gustó Kobayashi ¿Qué les voy a decir? No les voy a mentiros Les vengo a contar el sueño que tuve con mi amadísima Gibi Señor, 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 está mal por todos lados Por todos lados está mal, es una niña Pero, 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 pero señor ¿Qué está haciendo? Basta, basta No quiero vivir en este mundo, estoy cansado Estoy cansado, estoy cansado, no me lo merezco Después de muchos meses Eso sí, fue este año Estoy muy seguro Lo que soñé, pues, es bastante extraño Soy yo, dijo Gibel Dijo Gibi No sé quién es Gibi Voy a buscar Atrás en la pared que tiene una red de pedofilia Chao Atrás en la pared tiene literalmente a todas las Las cosas de Epstein Son literalmente todas las víctimas de Epstein ¿Cuántos años tiene Gibi? Ahora tiene 16 años ¿Quién es Gibi? Tiene 12 millones, 12 millones de suscriptores ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hola Hola, mis Gibis, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que lo estén pasando genialísimo El día de hoy les traigo un video un poco diferente Va a ser como un tipo Get Ready With Me, pero versión extendida ¿Lo qué? Pero quédate quieta, monstruo Get Ready With Me, pero que anda a dormir ¿Qué? Pero anda a dormir ¿Qué te pensás que sos británica, vos? ¿Te pensás que jugás en la Premier League? La concha de tu madre ¿Jugás en la Liga Mexicana a las 5 de la tarde cagándote de calor y sin agua? ¿Y te pensás que jugás en la Premier League? Mi hermanita seguía a esa tipa de niña Yo me quiero matar Yo estoy, la verdad, hoy estoy Hoy, la verdad, he visto la peruanidad máxima del ser humano Bastante posible, bastante probable que pueda pasar Solo les voy a contar lo que concierne a ella, ya que fue mucho ese sueño YouTube es un lugar el cual cualquier persona puede crearse un canal y llenarlo del contenido que tú quieras Y como existen los adultos youtubers, también existen los niños Ay, Dios Yo voy a decir algo y creo Creo que hay gente que va a estar molesto con esto Pero los polinesios arruinaron una generación Que se dedican a crear contenido y también ser youtubers Y como se espe... ¿Por qué hacen a niños youtubers? O sea, ¿por qué mierda filmás a tus hijos? O sea, no entiendo ¿Qué necesidad tenés de explotar a tus putos hijos por un par de dólares? Puto infraotado de mierda Hay adultos de pocos escrúpulos que se obsesionan con esos niños Y intentan acercarse a ellos para hacerles daño O sacar algo de ellos para su propio beneficio Usualmente, esos enfermos suelen... Yo si un día tengo un hijo Mi hijo no va a tener ni celular hasta los 15 años, 16 Ah, después de ahí hace lo que quiera Métete a una red de pedofilia, se quiera Hace lo que quiera Hace lo que quiera Mientras no me rompa los huevos, hace lo que quiera Pero hasta tenés 10 años Date quieto Ocultar sus deseos o su identidad para no ser descubiertos tan fácilmente Pero y si te contara que existe un adulto que no oculta sus asquerosas fantasías con menores Y más bien lo presume en internet como si fuera normal ¿No me crees? Pues es porque no conociste este caso Ese canal y esa persona Antes los papas llevaban a los niños a las iglesias Ahora los dejan ser youtubers Que solo desearas que no pueda cumplir sus retorcidos sueños nunca Tengo miedo Hola gente Mi nombre es Andruitsy Bienvenidos a un nuevo video Navegando por aburrimiento Me he topado con este video El cual habla de un caso de un youtuber Que alardea tener fantasías con una chica la cual es Eso está bien No hay que explotar a los niños con youtube Aprendan de Givel que explota con niños ficticios de anime CP ¿Basado? Es una menor de edad Ese sujeto Ruki estoy viendo tantas cosas tan mal En apenas un minuto y medio Es Cidet Un chico de más de 20 años Que nos cuenta su vida y sus diversos viajes Y también sus hobbies como su amor a la Bogotá No, no Se pone a bailar Arte y al baile Superficialmente parece Pero Pero yo Yo la verdad Yo la verdad Yo la verdad estoy Estoy en un En un momento en el que digo Yo debo estar equivocado Ser un canal normal de un chico normal Con actividades normales Pero con el detallito de ser amante de una niña Y alardear sobre eso en varios videos Mi sueño con gui Mi sueño con Amelie Buentelo Si en su cabeza fuera algo Mi sueño con gui Parar hermano Como soñar Completamente normal Pero monstruo Yo decidí dejar el video a la mitad Y investigar con mi propia cuenta Y resulto ser peor de lo que pensaba Así que sin nada más que agregar Comencemos con esta tortura visual El caso de SIDEC Life Darles ese sueño Bueno ya la gorra como que Ya de tanto que la he lavado Pues no ha durado muy bien que digamos Vamos a dejarnos la apuesta para que Yo pregunto O sea Vos tenés un hijo ¿no? Entrás al cuarto de tu hijo Y ves que tiene todo el cuarto tapizado En fotos de una niña ¿Vos no pensás que hay algo raro ahí? O sea Vos mirás el cuarto y decís Que bien mi hijo ¿no? Que crack Fenómeno Fútbol Replica de gracia por los tres ¿Qué desheredar? ¡Lo matás! Dejaste de estar en tu prima PSGOR Michizaz ¡No lo desheredás! ¡Lo matás! ¡Lo matás a este pendejo! ¡Jos! 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 ¡Matenme! ¡Matenme lentamente! ¡Qué duela! ¡Amenicemos este video! Lo peor son los padres de la niña Como no lo demandan Para quien se pregunte, Gibi es una niña youtuber famosa de 13 años Cuando hizo el video tenía 13 años, peor No, 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 directa, no, que patada criminal, no No, que patada criminal, no, no, motro, no No, pegaste una patada absurdamente criminal, no No, mirá que era brava esa patada Mirá que era brava superar la patada anterior Y vos dijiste, pegué una patada criminal y voy a pegar otra Toma Cosas de niña normal como blogs, retos, conciertos y tener mercancía propia Ya saben, cosas que las niñas con padres para nada explotadores hacen todos los días Eh, no bueno, que no, se me ha olvidado Tiene una mochila de la niña Yo no, 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 yo Saben, saben cuál es el síntoma de que una persona está loca Saben Si sabe sumar, sabe chupar Saben Tener más de 15 años y coleccionar monstros o botellas Esa persona es loca Las personas que coleccionan monstros o botellas con más de 15 años Algún trastorno hay ahí Algún trastorno hay ahí Sacó su teléfono así como para sacarse una selfie Me super acuerdo Quiero que por favor se fijen en el fondo de la habitación de este hombre Como vemos, son puras de la niña jibi y en su Pero parece, eh, pero es re niña boludo Computadora, hay una foto de ella con prendas al parecer deportivas Eso demuestra, aparte de la mercancía, la obsesión enfermiza que tiene este hombre con la menor de edad Tanto que hasta su habitación parece la de un asesino serial Ya, he estado pensando en ella durante los últimos 20 años No recuerdo muy bien, creo estaba de este lado Obviamente, pues, algo así, ¿no? De estatura Y entonces ella, creo, sacó su teléfono Y eso, en sueño, creo, se lo conté a mi mamá igual ¿Qué ha... ¡No! 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 ¡No 13 años. ¿Qué soñaste, hijo? No, soñé que venía. Nos sacábamos una selfie. Después teníamos un rato íntimo. Después la llevaba, la devolvía al kinder. La pasé muy bien. Qué lindo, hijo. Me alegro que la estés disfrutando tanto. Estás viviendo una vida tan linda. Me alegro, hijo. Tu mamita le contaste qué cosa. Pobre de la doña por soportar escuchar las fantasías de su hijo todos los días. Espera en un momento. Eso significa que su madre sabe de las fantasías de su hijo y no se le hace para nada raro que su niñito de 20 años tenga una obsesión con una niñita que tenga fotos de ella hasta incluso en la computadora y alardee de que está enamorado de esa niña. Ahora la pobre persona traumada seré yo. Ella sí estaba de este lado y ella sacó el teléfono para sacarse la selfie. Y yo estaba aquí de espaldas y pues yo hice como que el gesto de darle así como un beso en la mejilla Arbitro, esa es la segunda amarilla. ¿Qué segunda amarilla? Este tiene que ir preso. Eh, para la foto y pues estuvo épico, estuvo épico. Espero que tenga final feliz este video y que sea que está en un psiquiátrico por lo menos. Imagínate, a ver, ya lo turbio que es sacarte una foto. Imagínate, imagínate lo turbio que es sacarte una foto con ella y darle un beso así, en el cachete. Imagínate, me saco una selfie con Ruki y le doy un beso. Pero eso es un violín, hermano. Más si lo haces con una niña de 13. Ahí, selfie. Pero tremendo violín. No violé, monstruo. Y en ese momento estuvo muy, muy chido. ¿Cómo te va a parecer épico darle un beso a una niña? No es épico, es muy retorcido. Creer que es genial que beses a una niña desconocida. Tú, un adulto hecho y derecho. Dios, hasta siento que hablo con una pared. La suerte de estos videos es que al menos no cuenta algún sueño donde este tipejo y alguna menor de edad que denomina su crush tienen algún tipo de relación que escale a lo sexual porque ahí sí sería, mejor dicho, sería mucho más que digo, sería igual de preocupante y más asqueroso. ¿Y qué subió mi hermosa novia, Gibby? Muchachos, muchachos, me voy a suicidar, ¿está? Voy a esperar a que pase un auto muy rápido y me tiro enfrente, ¿entendieron? Espero que hayas disfrutado. Te acompaño. Te acompaño. Mi hermosa novia, Gibby. Bueno, no, no quiero tener problemas, Gibby, por favor, perdóname, es que me ilusiono, ¿no? O sea, es un decir, eres mi novia, ¿no? Es un decir, no soy el único que lo digo, ya lo sabes, ya lo sabes que a muchísimos nos gustas, es que estás bellísima. Que sea un camión y voy yo también. Yo, yo no sé dónde me metí. Ustedes se dan cuenta de lo que hace este pibe, ¿no? Es obvio que ha tenido problemas. Estás bellísima. A base de esas afirmaciones, se puede notar demasiado que el sujeto está tan encerrado en su propia burbuja enferma, que cree instantáneamente que esa niña es su novia y aparte de halagarla con cumplidos, como decirle que es muy hermosa, algo que viniendo de su boca suena demasiado turbio, es como si este tipo no escuchara lo que dice y si se escucha, entonces cree de corazón que está bien, aunque claramente no lo es. Yo hasta desearía que las palabras que vienen de este sujeto fueran de un personaje o chiste, pero no lo es. Las palabras vienen de un tipo de más de 20 años con tantos pelos en los huevos que parece una puta selva. Y bueno, Pachuco será de espera. Pero a ver, o sea, ya es turbio que te lo digan a alguien como vos, Ruki, que tenés 20 años. Otra cosa, se le digo una piba de 13 teniendo 20 algo. No lo dejan grabar. Ya ni en el de Ariana Grande si nos dejaron grabar, o sea, no lo entiendo. Entre más chico el concierto, más no te dejan grabar, no lo entiendo. Como se ve en el fondo, se nota que el público son solo niñas pequeñas que van acompañadas por sus padres, significando que si de que es el único adulto solitario en el público, vaya situación, imagina que eres un padre que acompaña a su hija al concierto de otra niña y te topas con el único adulto solitario entre el público con ropa de la niña del concierto, tu instinto te grita que pidas el asiento más lejos de esa persona. Una vez llegando por el boleto, para empezar, pues la señora se me quedó viendo raro. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas entras tú? Veámoslo hombre, eres un adulto, no acompañas a nadie, vas al show de una niña, tienes gorra, playera y mochila de jirí, obviamente tuvo celos de tu outfit, carnal, solo mira esa facha que grita ayuda necesito terapia. Entonces, pues ya una vez saliendo, todos esperamos con muchas ansias su salida y pues nunca salió, que pues de repente salió una camioneta del otro lado a todo galope. y jibino sería la única obsesión de este hombre, ya que habría otra más y esa sería Amelie, una niña que apareció en Masterchef Junior y para ese tiempo ella tenía alrededor de 10 años. SANTO DIOS PORQUE TODO ES PEUR TODO EL TEMPO NO, NO, YO NO AGUANTO MÁMU, NO, YO, 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 YO LA VERDAD, YO LA VERDAD ESTOY, 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 ESTOY CANSADO. Bueno, tal vez ustedes son nuevos en el canal y pues no saben ni quién carajos es, ¿verdad? Ya vieron el nombre, así que, ella es, ella es Amelie, oh sí, qué hermosa, no tiene fotos recientes, no han subido fotos recientes de ella, por eso, pues sigo teniendo cuando tenía 10 años. Ella también sería el crush de este hombre y también tendría sueños con ella y en uno de sus videos usuales de mi sueño con, demostraría que tan grave está mentalmente. Le voy a hacer compañía a los falopas de abajo del puente, préstame una cuerda gorda. Directo hacia mí, bueno, el chiste que iban como caminando yo en la esquina rumbo hacia la panadería la especial y entonces ellas dos iban bajando caminando directo hacia mí en la mera esquina nos encontramos y entonces ¿qué pasó ahí? Lo más extraño que en toda mi vida he soñado y creo que es algo muy, muy explosivo para mi cerebro haberlo soñado porque se siente extraño. Entonces, pues yo las vi a ellas dos juntas y dije ¿qué carajo? ¿qué demonios se está pasando aquí? y la saludé y de repente cuando cuando menos me lo esperaba se dieron un beso. acaba de decir en un video de YouTube que una piba de 16 años y una de 10 se dieron un beso y que el fantaseó con eso lo acaba de decir acaba de decir eso en un puto video de YouTube se dieron un beso. Así es, Pachucos, qué carajo con mi cabeza. Pero bueno, así pasó, se dieron un beso y yo yo no pude hacer nada, no pude hacer nada, y bueno, pues nada. Como escucharon, este sujeto está tan pero tan jodido de la cabeza que hasta sexualiza a dos niñas y a la vez cree que es algo muy normal y hasta épico. El nivel de corrupción de esta persona llega a un punto que no da a cringe, sino que es incluso muy preocupante y hasta da miedo. Y como dije antes, es como si Siddet dijera todo eso sin tener idea de lo que está hablando, hasta yo quiero creer que no sabe, porque si supiera pues sería mucho más perturbador. Lo curioso es que cuando bajamos a los comentarios, hay personas que le dicen a este sujeto que lo que hace está mal y necesita buscar ayuda y como responde Siddet, pues de la manera más madura. ¿Qué carajos te pasa? Simplemente no está bien soñar con ella y además cuatro veces tenerla en tu celular, llamarla hermosa, no está bien, no para alguien de tu edad, es escalofriante y desagradable, no sé cómo pensaste que era una buena idea subir esto a internet. Vamos a enudarlo y a violarlo. Net. El sujeto procede a responder con emojis, decir que mejor se callen y se suscriban o hasta recomendando sus otros canales y videos. Esto hace ver que Siddet aparte de vivir en una burbuja, también es alguien demasiado inmaduro y con una mentalidad demasiado infantil, cree que todos están mal menos él y cree que los únicos enfermos en esta situación son los demás y no él. El güey. Ey, güey. Hace dos años tenía dos y me gustaba Melie, pero estaba enamoradísimo. Te juro que miraba los cab de Masterchef para verla, pero esto es mucho. Suele pasar y como nunca, si está bien bonita ahora, ya un adolescente de casi 13. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque es solo gente que le busca ayuda Créanme, yo también quisiera ayudarlo de alguna u otra forma Pero solo ver cómo se comporta Solo me hace entender que hasta que la vida no le dé un tremendo choque Que lo haga girar 180 grados Entonces no cambiará Y ahí está lo preocupante Que tenga que estrellarse en la vida para poder cambiar Es que no es que tenga que estrellarse Es que... Diez años, hermano Diez años Lizando a Sidek y sus fantasías Solo hay una forma de que aprenda por las malas Y es algo que espero nunca pase y él nunca logre cometer Que en su desesperación y enfermedad El chico cometa algo grave contra algún menor Y cuando se dé cuenta de lo que hizo Ya sea demasiado tarde Pero Andruids Yo lo único que veo es un fan normal de Genshin Impact ¿No será que estás exagerando un poco con ese muchacho? Hombre no mames No estamos hablando de un raro Estamos hablando de alguien que tiene la distorsión de la realidad tan alterada Que piensa que lo ilegal está bien Y si cometiera algo grave no sería malo Así que no gente No exagero con alguien que da pena ajena Más bien estoy alarmando Alarmando de un pedófilo obsesivo acosador y muy distorsionado Un sujeto que ni los padres lo pelan Y más bien parecen que no hacen nada para ayudar a su hijo Si Dek no está bien Su obsesión y sueños por menores no está bien Y necesita ayuda urgente antes de que cometa una locura De la cual no podrá zafarse Viendo su contenido actualmente Podemos ver que el hombre sube cosas ya no relacionadas con menores Y ahora tiene sueños con chicas mayores de edad Y Kip ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desarrollo de personaje papá! ¡Ganamos! ¡Desarrollo de personaje! Las quito por crecio ¡Oh no! ¡Por favor no! ¡Qué onda! ¡Mierda! ¡Cantamos victoria antes de tiempo! Muñecas Monster Y foto de niña Literalmente Todo lo que no tienes que tener en tu habitación Ghibis ¿Cómo están? ¿Qué onda? Pachucos ¿Cómo están? Así es Pachucos Volví a soñar con mi amarísima Ghibi No señoras y señores Ha perdido la salud Ha fallecido el bien Estiro la pata la ayuda Una camioneta De esas como de excursiones Así de que ¡Ah! Vamos a Acapulco Simón De ese tipo de camionetas O sea como que iban muchas personas Y bueno El transporte era como por parte Como que iban muchas personas Y las fotos de la niña Según él Las quitó Porque sus seguidores Les causaban incomodidad Pero volvía a ponerlas Y bueno El transporte era como por parte De Del viaje que íbamos a ir Directo a los Kid Choice Awards Han escuchado el meme El fan más normal De X cosa Pues aquí el video Debería llamarse Mi sueño más normal Con Ghibi Ya que solo nos cuenta Que se fue con ella De excursión A no sé dónde Madres Creo que a Ecatepec No importa Es mejor no escuchar Esas historias Por su salud mental Estilo Ya se quitó el color morado Cámara pachucos Buenas noches Váyanse a dormir Sueñen con su crush Que si también es Ghibi Pues sueñen con ella Y si su crush Es otra persona Pues sueñen con ella O con él O con ellos O con ellas Y creo que con esos dulces sueños Podemos dar por terminado este video No les negaré que pensaba Que este video sería un poco más cómico Pero no pensé que el caso sería Tan turbio y serio Y como bromear con algo Como un asqueroso pedófilo Diciendo a gritos Que le gusta un chingo de niñas Como si fuera algo normal Puedo dar por hecho De que este es el canal más enfermo Con cual me he encontrado por ahora Y que puedo decir Lo que han dicho todos Este sujeto necesita buscar ayuda inmediata Y me parece una gran estúpidez Por parte de la familia Que no hagan nada para ayudarlo Y más parece que lo traten como un raro El muchacho no está bien Lo que hace no es de raro Sino algo mucho más grave Y aunque parece que SIDEC Está por ahora muy lejos De recibir y aceptar tratamiento Solo espero que pueda redimirse Y sanarse a tiempo antes Que primeramente salga En las noticias nacionales Pero por ningún buen motivo Bueno voy al baño Y me estimeando Ya vengo